Tres días asume Javier Milei, son los últimos días de Alberto Fernández. Ayer se despidió del personal que trabaja en Casa Rosada, también estuvo un contacto con los periodistas y hablaba haciendo un balance de su gestión. Un país funcionando, escuchá. La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo, eso que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando. El que me sucede no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19.000 millones de dólares y al otro 18.000 como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación, recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años. El que me sucede, la verdad, va a recibir 7.000 obras públicas hechas en el país, nuevas. 4.000 terminadas, 3.000 en marcha. El que me sucede va a ver que hay 140.000 familias que ya no tienen un programa de vivienda porque el Estado se los dio. La despedida, dejamos un país funcionando. Más allá de esto, que fue la última actividad, digamos, oficial y de repercusión en Casa Rosada, después el viaje, ¿no? Sí, efectivamente, Alberto Fernández ya no está en la República Argentina, va hacia Brasil, a reunión del Mercosur. Razón por la cual la presidenta en funciones es Cristina Fernández Kirchner y esa es la razón por la cual Cristina no va a tomar los juramentos hoy 3 de la tarde a nuevos senadores y senadoras. A ver, Alberto Fernández va a la reunión del Mercosur, es una reunión muy importante, no va a acompañar el intento de Brasil de cerrar un acuerdo Mercosur-Unión Europea, es lo que sí hubiera querido el gobierno entrante, ya lo dijo muy claro Diana Mondino, la futura canciller. Luego Alberto Fernández vuelve al país, por supuesto va a ser protagonista en la asunción y en el traspaso de mando con Javier Milei, pero atención, pregunta, ¿habrá cadena nacional para un último mensaje del presidente Alberto Fernández? Entonces, tratando de, bueno, un poco lo que quiso hacer en esta comunicación con trabajadores de Casa Rosada, dejar una imagen un poco más acomodada de lo que efectivamente es la herencia. De un lado tenemos al gobierno entrante que dice la peor herencia de la historia y del otro lado Alberto Fernández diciendo tenemos un país funcionando. El primer problema que tiene Alberto Fernández para garantizar este relato, digamos, es que dentro de su propio gobierno observan esto que dijo el presidente Alberto Fernández y se agarran la cabeza, porque más allá de algunos elementos, algunos datos macroeconómicos o de la economía, como por ejemplo el empleo, etcétera, etcétera, lo cierto es que se perdió una elección de una manera muy, pero muy contundente y sobre todo porque hay trabajadores. Es cierto, con empleo pero que no llegan a la canasta básica o que el promedio del salario está muy reñido con la canasta básica. Esto, insisto, no tiene que convencer ni siquiera a los otros, tendría que convencer a los propios. Y eso, por supuesto, es una lectura muy, pero muy crítica. Veremos si hay, o no, insisto, cadena nacional para un último mensaje del presidente Alberto Fernández a la Nación. Ya que hablas de Alberto Fernández, hay que decir que le aceptó la renuncia a quienes fueron sus colaboradores más estrechos en el último tiempo. Sergio Massa, ministro de Economía, Agustín Rossi y también Guado de Pedro. Esto es lo que fue sucediendo en las últimas horas. Hubo decenas de renuncias, como suele suceder en una finalización de mandato. Acá tenemos el decreto 707 de este año 2023. Bueno, aceptarse la renuncia. Claro, aceptarse la renuncia presentada por el doctor Sergio Massa al cargo de ministro de Economía a partir del cese del actual mandato presidencial 10 de diciembre del 23. Bueno, acá tenés un ejemplo claro. Cada funcionario que se va está dejando por redes sociales, o de una manera más concreta, la valoración del propio trabajo, de la propia responsabilidad. Pero cada uno tiene una mirada distinta de lo que efectivamente fue el recorrido del gobierno del Frente de Todos. Recién lo decía Juanchi Zabaleta en charla más temprano con A24. Muchas críticas, pero por supuesto, sobre todo el funcionamiento interno, el funcionamiento político que ha tenido este frente. Bien. Y por otra parte, y lo mencionábamos en el transcurso del inicio de Vivo, nos referíamos a la continuidad de Marco Labaña al frente del INDEC. Un organismo que, la verdad, más allá de los altos índices de inflación y los números durísimos de la economía, no recibió cuestionamientos en cuanto a la conformación de esos números. Yo te diría que es una de las grandes herencias de este gobierno. Recuperó credibilidad del INDEC, recuperó credibilidad de los índices publicados de manera oficial. Eso no es poco para el desarrollo de un país y sus variables económicas. La oficina del presidente electo comunica que el señor Marco Labaña continuará su gestión al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sus equipos están trabajando en un proyecto que dotará al organismo de autonomía y autarquía para que deje de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Atención al próximo párrafo. De esta manera se establecerá una nueva política de Estado en la que él, a ver si podemos subir un poquito el documento. Bueno, básicamente lo que habla es de dejar un INDEC despolitizado y que sea meramente técnico. Acá hay un tema interesante, Eduardo, para conversarlo con más tiempo. Lo técnico no es político, lo técnico está escindido de las miradas en cómo se usa un instrumento técnico, sobre todo el INDEC. Por ejemplo, vos querés medir pobreza. Bueno, ¿qué observás? ¿Qué elementos de la vida cotidiana de la gente...? Sí, hay distintas maneras de encarar la conformación. Pero claro, y esa decisión es política, tiene que ver solo con los ingresos, tiene que ver con la cobertura de salud, tiene que ver con el acceso a la alimentación. Bueno, todo eso es una mirada política de lo técnico. Acá hay un claro gesto de lo liberal. Es decir, creer que un martillo, bueno, puede ser utilizado despojadamente, digamos, tanto para construir una casa o para golpear a alguien en la cabeza. Ahí hay una decisión política sobre cómo se utiliza lo técnico. Por eso esto es uno de los temas importantes, reflejados en el INDEC, pero para todo el resto del funcionamiento del Estado. Y algo saludable que vale la pena mencionarlo de parte del gobierno que llega, confirmar una continuidad, algo que es muy saludable y que no es común que suceda. Sí, uno recuerda, por ejemplo, a Lino Barañao, ¿te acordás? Sí. Desde el gobierno de Cristina Fernández Kirchner hacia el gobierno de Mauricio Macri. La continuidad, esta es una apreciación muy personal. La valoración de esa continuidad, porque vos sos parte de un gobierno que tiene determinado proyecto de país, que tiene una mirada del mundo. Si vos continuás y garantizás que lo que va a pasar en esa dependencia es fiel a lo que efectivamente crees, bueno, estarías resistiendo oposiciones. Ahora, si das vuelta tus convicciones y te pones a disposición de otra mirada de las cosas, me parece que eso podría recibir mucha crítica. ¿Hubo un candidato a ser ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich ganara las presidenciales? Carlos Melconian. Así es, Carlos Melconian, que ayer habló en una señal de televisión. Entre otras cosas dejó estas definiciones. A ver. Con la predisposición necesaria, porque nadie obliga a ir ahí. Entonces, ahí uno siempre se junta con un presidente que le dice, te ofrezco tal cosa y el que está ahí dice, sí. ¿Es la silla eléctrica eso? No, yo creo que hay que transformarlo en la silla de Guardiola o de Scaloni o de Mostaza Merlo. Ojalá. Que después de 35 años. Pero eso hay que hacerlo. Entonces, son desafíos que se aceptan. Después está dentro de las circunstancias políticas, internacionales, personales, vocacionales, que no se transforma en silla eléctrica. Pero está bien aceptado el desafío. Una cuota de confianza leve, cauto al decir, bueno, que lo ve con predisposición a Luis Toto Caputo. Sí, la metáfora futbolera tenía que ver con transformar esa silla en una silla de campeón. Esa es la característica de los tres directores técnicos de fútbol que mencionaba. También habló Melconian de tres meses muy duros. O por lo menos de una transición muy dura. Perdón, no dijo tres meses, corrijo. Dijo una transición muy pero muy dura en términos económicos con altos índices inflacionarios. Y el agregado de que no solo es un manual... De vuelta a lo que hablamos antes, Edu. No solamente es un manual técnico, un plan económico. Tiene que ver con una enorme cantidad de variables. El desarrollo de lo político, conseguir los consensos, conseguir gobernabilidad y la resistencia de los ajustados.